Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, no es y lo era, gira, se para la tierra si Joaquín lo ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba menosmente Nos dijeron aquí andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran ratenes, menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque aquí siguen sus hijos De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran manzana donde el mundo presencia el juicio del siglo Al 701 y en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la cuna Así el Chapo está en Culiacán, Nueva York o la luna ¡Suscríbete al canal!